El maravilloso de la ciudad El maravilloso de las lamentaciones Y eso tan feo y tan horrible Marugán nos va a explicar ¿Qué es eso tan feo y tan horrible, esa pasarela? Bueno, la pasarela esta es el único camino que han dejado a los turistas Para que puedan acceder al templo musulmán Que comparte pared, por decirlo así Con el principal templo judío Que es la esplana en la mezquita, lo que está detrás Aquí está el muro de las lamentaciones Y han puesto esa pasarela para que los turistas Sea el único punto de acceso, aunque hay muchos más No es un tema de seguridad Sino es más un tema de De que sepan que aunque entren en la parte Musulmana Pues es un poco la batea psicológica De que sepan que lo importante está aquí Y además por eso te ponen una Una pasarela en la que Que tenga huecos Para que veas perfectamente dónde están los judíos Y mostrar su poder Bueno, pues por esta especie de pasillo En la que pareciera que vamos enjaulados Estamos accediendo a la esplanada de las mezquitas Esto es lo que nos explicaban De cómo Habiendo otro acceso mucho mejor Para la esplanada de las mezquitas Han hecho esto que pasa por encima De el muro de las lamentaciones Sin ninguna estética Y a modo casi de jaula Como si estuvieses encerrados Con el objetivo De buscar un poco también La humillación Porque si salimos por uno de estos agujeritos Y miramos abajo Desde este agujerito se ve así Pero en realidad Los miras Como si estuvieses En una jaula Vamos a seguir Pues esta es la entrada A la antigua ciudad de Jerusalén Estamos delante de la puerta De Damasco En la antigua ciudad de Jerusalén Después de la Meca Este es El gran santuario Del mundo musulmán Una de sus paredes Es el muro de las lamentaciones En fin Para que me encontraste Una mezquita Dos mezquitas Tres mezquitas O otras mezquitas La llamada Tres mezquitas Con esto que se ve En medio El mayor cementerio El mayor judío del mundo En donde están De otros Sin teclado Y el muro De la parte de abajo De todo este tinglado Es el de las lamentaciones De la parte de abajo 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 Gracias por ver el video.